buenas compañeros ahora que estamos un poquito más tranquilos nos han pedido varias veces que a veces enseñamos la zona de servicio técnico lo vamos a enseñar vale empezamos por esta zona de aquí aquí tenemos nada un equipo que estamos haciendo pruebas ya lo tenemos estamos esperando que hemos pasado presupuesto al cliente son unas piezas para montar y aquí tenemos todo el despiece que llevamos una vez a la semana a reciclar y esta semana no lo hemos podido llevar es el despiece es el tema de llevar a un punto limpio el tema para para reciclar luego tenemos banco ahora pasaremos a enseñarlos tenemos una serie en la parte de abajo de cajones mira si te acercas un poco para que carlos que no quiere salir en el vídeo me está grabando tenemos herramientas más herramientas luego tenemos pistola de calor silicona soldador y luego aquí tenemos el tester el una dremel y una serie de herramientas bueno pues aquí tenemos más más herramientas en este caso aquí hay cargadores universales cargadores de mac universales más herramientas más maletines para llevar aquí hay cableados en la parte de ese también hay cableados aquí hay teclados que utilizamos para el servicio técnico tanto ps2 como usb ratones para el servicio técnico y aquí una serie de cableados y transformadores y adaptadores vamos a ver si lo si lo vemos por aquí cargadores de portátil que utilizamos para el servicio técnico es esta es la zona del banco con monitores para ir que llevan varios conectores tanto vga como hdmi como dvi y si no con adaptadores en esta zona de aquí pues tenemos tornillos estos son las pegatinas que van pegando algunos de los técnicos que han ido pasando por aquí aquí bolis pastas térmicas y tal y luego nos vamos a la parte de aquí que tenemos la parte digamos de que testeamos cosas este de aquí este ordenador es para bajar drivers aquí ponemos alguna impresora que tengamos que hacer y estos dos aquí tengo linux para recuperar datos por eso lo tengo abierto y con una carcasa arriba porque lo voy conectando y ese también es para recuperar datos clonaciones y por eso lo tengo abierto vale y allí también es donde hago las testeos de cosas de garantía y aquí van más las las reparaciones como veis las reparaciones esto es un poco el servicio técnico que nosotros reparamos ahí donde lo veis tengo un monitor que el que está en servicio técnico ve la parte de la tienda pues tiene que salir a ayudar y esto es un poco nuestro servicio técnico como veis tenemos 1 2 3 4 5 6 monitores y en la parte de atrás recuperando datos pues tengo dos más bueno pues esto es un poco nuestro servicio técnico donde trabajamos donde veis las reparaciones en un huequecito bueno más o menos para nosotros para el volumen que tenemos está está bien tenemos espacio hay veces que te sobra espacio y hay veces que que necesitaremos mucho más espacio pero bueno es lo que tenemos y la verdad es que es lo que vosotros veis a trocitos y es nuestro servicio técnico espero que os haya gustado si os ha gustado dale like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo